¡Venga! Salgaste tú de primera vez, dejando un barco que al final no pasa Yo me pierde las sirenas, tú me abraste ¡Vamos ahí! Yo ya vi el nombre de tú y nos habéis perdido en la estación Y aunque no, jure que aquí te espero, y como tu beso me veo Y eso que en tu canto dices que te debo, si te lo llevo ¡Arriba! ¡No vengas a morar! Porque no te quiero, no te quiero nada ¡Arriba! Salme, chica, no te quiero, no te quiero nada Y aunque te extrañe, ha pasado tanto tiempo que contines Porque te espero, y te lo llevo, y siempre te ganas ¡Oh! Yo te empecé a bajar, ese amor con lleno, y se murió ¡Martín! Lo hiciste sin que lo vieras Así de buena, no entiendo un corazón Mi corazón que se quiebra, quiero cantar ¡Sí! Yo ya me olvidé el nombre de tú y nos habéis perdido en la estación ¡Arriba! 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 Porque no te quiero, no te quiero nada ¡Arriba! Y aunque te extrañe, ha pasado tanto tiempo que contines ¡Arriba! 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 Y aunque te digas no te quiero, yo te quiero nada ¡Arriba! ¡Arriba! Y aunque te extrañe, ha pasado tanto tiempo que te olvidaré Porque te tengo primero, pues siempre te hará ¡Arriba! Cualquier escondido quedó tu recuerdo Se perdió Yo que yo guardé con este burco lleno Se duró Gracias al lado, gracias al lado Gracias al lado ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, 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 díganme ustedes